No está muy cable, pero... No está muy cable No está muy cable No está muy cable, pero... 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 Regresamos... No está muy cable, pero... 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 No está muy cable... No está muy cable, pero... 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 que tenía en una casa cuatro perros, y siempre desparasitaban a los perros, pero jamás desparasitaron al gatito que andaba por ahí, el gato era el que andaba repartiendo el parásito. Entonces, recordar que cuando nos desparasitemos, generalmente se desparasitan perros, gatos, todos los miembros de la familia, y obviamente nosotros también. Bien, dice, buenos días veterinario, tengo una perrita Pitbull de cuatro meses. El día miércoles en la tarde tuvo vómito y ya no quiso comer bien. Bien, después el día jueves solo comió muy poco y vomitó una vez. De ahí comió bien hasta ayer en la noche que volvió a vomitar. ¿Qué podría hacer y a qué hora me podría atender usted? Gracias. Lo más probable es que tenga una infección digestiva. Ya no se espere más y hoy si gusta los puedo atender a la una de la tarde que se acaba de abrir el espacio también. Entonces, si ustedes gustan, a la una de la tarde los podemos atender el día de hoy. Ok, el doctor Publio manda mensajes y dice, buenos días doctor Iván, saludos de todo el equipo de Expet. Nos da gusto que ya estés mejor de salud. Muchas gracias. Gracias a nuestro patrocinador oficial Expet, a Imaginología Saldaña, que también son parte de la manada. Y sí, gracias a Dios, con unos kilos menos, pero ahí estamos sobreviviendo todavía. Hasta hay gente que piensa que estoy, no tengo diabetes, ni otra cosa. Es que bajé muchísimo de peso y aparte estoy volviendo a retomar el ejercicio. Entonces, como que me pegaron esas dos cosas esta semana. Pero gracias a Dios y gracias a la buena vibra que nos mandan todos ustedes, aquí estamos. Y bueno, también quería comentarles respecto al documental. Vamos a estar publicando por ahí La Liga para que puedan ver parte de esta miniserie que a mí me gustó muchísimo. Son cuatro capítulos, son muy buenos. Les digo, se llama La Vida Secreta de Nuestras Mascotas. Y lo pueden encontrar en Netflix, pero también vamos a tratar de que esté disponible para todos ustedes y lo puedan ver. Otra cosa bien importante que esta semana, siempre les he comentado que este programa es muy vivencial. Es decir, lo tratamos de hacer en base a las experiencias que vamos teniendo con nuestros pacientes. Esta semana llegó con nosotros un pacientito que fue intervenido, bueno, fue tratado con un médico. Resulta que a este pacientito le comentan que tenía moquillo. Realmente no le hacen ninguna prueba de diagnóstico y resulta que no tenía moquillo. Salvo que su veterinario les había comentado que tenía moquillo, que era un problema muy fuerte, que era un problema muy severo y pues no era moquillo. Entonces, siempre sugerirles a todos, traten de que les hagan algún tipo de prueba diagnóstica. Hace 15 días aproximadamente tuvimos al químico Víctor Arrioja para explicarles la parte fundamental y lo indispensable que es tomar una muestra de sangre, hacerle unos análisis a nuestras mascotas, porque mediante eso podemos llegar a un diagnóstico no solamente muy certero, sino muy específico, saber específicamente qué estoy tratando. Hay casos en los que por la severidad del caso, pues ya no nos da tiempo de hacer análisis y empezamos a tratarlo de manera sintomática, pero todos preferentemente deben de llevar un esquema de análisis. Y hace tres semanas tuvimos al doctor Publio Saldaña que también nos habló respecto al tema de las imágenes. No podemos hacer una cirugía, no podemos poner, es más, no podemos poner ni un yeso si no sabemos en qué condición se encuentran los huesitos de nuestras mascotas o la forma adentro, los intestinos, el estómago, todo eso tenemos que saber cómo está y eso lo tenemos mediante una imaginología con, bueno, obviamente con el equipo adecuado que en este caso nuestros amigos de Exped cuentan con aparatos de ultrasonido y también aparato para rayos X. Todos, todos en conjunto con el diagnóstico del médico, pues podrán llegar a un diagnóstico en el que obviamente se le dé un tratamiento, pero no solo un tratamiento, sino tengamos la certeza de que, ok, es una bolita, la puedo operar, no la puedo operar. Entonces, ok, voy a operar, pero previamente que también así hacemos algunos análisis preoperatorios. Ok, voy a operar a mi mascota, pero le voy a mandar unos preoperatorios para saber cómo está. A veces también ahí se hacen hallazgos y después de eso, pues ya empezamos a tratarlos de manera más específica. Por ejemplo, les comento, tenemos ahí un perrito, ustedes pueden checarlo, se llama Tomás Tommy, viene de Puebla y a este perrito le hicimos una serie de análisis antes de operarlo y resulta que tenía muchos, muchos parásitos. Al preguntar, igual que en la pregunta de hace un ratito, nos decían es que se desparasita solamente una vez, ok, entonces desparasitamos en dos sesiones y hasta el momento creo que va bastante bien. Entonces, ese es el tipo de hallazgos que podemos hacer con una toma de sangre, con una muestra de sangre, pero sobre todo con la interpretación de dicho análisis. Tenemos otra pregunta, Nelly. Así es, dice, buenos días, tengo una duda, ¿por qué los gatos cuando maullan, maullan más en el día que en la noche? Dice, es un gato negro. Bueno, la mayoría de los gatos y todos los sonidos que emite un gato generalmente son para tratar de alertar tanto a su manada como a sus dueños. A veces, por ejemplo, los gatos pueden maullar hasta porque tienen hambre. Dice, un gato, lo que les platicaba hace un ratito, tiene mucho, tiene mucha relación con ustedes y se aprende o aprende a interactuar o se aprende a relacionar de manera que, pues, pueda mediante un sonido como lo es un maullido indicarles que tiene hambre, que tiene sed o incluso que está espantado o que está asustado por X o Y motivo, pues, es por eso que están aullando. No necesariamente nos indicaría que está pasando algo sobrenatural. Incluso hay algunos, ya lo habíamos platicado en unos programas anteriores, recuerden que también hay perros de asistencia. Esa es otra parte también del documental. Hay una parte donde habla de una chica que tiene convulsiones y entonces el perro le enseña a identificar cuando está entrando en el cuadro de ansiedad que posteriormente sobreviene a una convulsión, a una crisis convulsiva. Entonces, a estos perros ya se les ha hecho este tipo de manifestación o de identificación de estos síntomas tan natural que se les vuelve o se les convierte en perros de tarea. Este perrito incluso le ponen en el lugar en donde está, se vuelve un perro de tarea, le ponen su chalequito y es un perrito que específicamente debe estar con su dueña para identificar cuando entra en este estado de ansiedad y posteriormente le sobreviene una crisis o un desmayo. Entonces, imagínense qué importante y qué interesante es esto de que nuestras mascotas se puedan comunicar con nosotros. Bien, están pidiendo el apoyo para encontrar a Juni. Es una perrita que se extravió por allá por el campo de Palmira. Dice, ayúdenme a que regrese con nosotros. No le sirve para cruza porque ya está viejita y no tiene celo. Si alguien la ve o sabe de alguien que la haya agarrado, porfis, ayúdenme. Pero, pues, no pasan por aquí el número de Juni. Ojalá lo pudieran agregar o proporciona el número del cual me estén escribiendo. Es 272-108-84-21. Ok. ¿Tiene foto, Nelly? Sí, que nos manden la foto, mándenos la foto al 272-114-0683 para que lo compartamos en la página de Black Wall for Izaba y con gusto ahí también vamos subiendo esa información. Pero sí es importante que nos ponga su número para que se puedan comunicar directamente con ustedes. Tenemos por ahí llamada. Me pareció escuchar. No, se cortó. Ok. Bueno, también recordarles que, ok, aquí tenemos también saludos. La señora Leti Aguilar, saludos. Luis Ramírez también. Ya pasamos sus saludos, hermano. Muchas gracias por sintonizarnos. Saludos, Vete. Un saludo para toda la manada de Black Wall. Gusto verle más repuesto. Que siga mejorando. Gracias. La mamá de Dalia, muchas, muchas gracias. Ahí vamos. Ahí vamos poco a poco. Con menos kilos, pero ahí vamos. Muchas gracias. También recordarles, les quería platicar respecto al tema de las desparadizaciones. Recuerden que las desparadizaciones las podemos iniciar desde el mes de edad. Vacunas desde los dos meses de edad. Esterilizaciones de perritas y de gatitas antes de los seis u ocho meses de edad. O preferentemente pasando el primer celo. Tenemos una llamada. Sí. Bueno, buenos días. Días. Vete. Buenos días. Dígame usted. Este, mire, le hablo porque, bueno, antes que todo, qué bueno que ya se recuperó. Muchas gracias. Este, es que mi perro lo llevé al vete, pero este, le sigue, primero le... Uy, se cortó, al parecer se cortó la llamada. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno. No, se cortó la llamada. Bueno, está, este, tenemos otros temitas por ahí tecnológicos que, que están, que están complicando un poquito esta transmisión, pero ahí vamos. Yo creo que, este, yo creo que debe de ir mejorando. Acuérdense que también ahorita con el clima de repente se nos pierde un poquito la señal y a lo mejor es, es esa situación. Pero tenemos más llamadas, todavía tenemos tiempo para una más, al parecer. Espero que sí nos puede enlazar ahorita, Nelly. Sí, ok, tenemos la llamada. Sí, bueno, buenos días. Buenos días. Sí. Este, disculpe que lo moleste. No es molestia, dígame. En primera lo saludo y le da mucho gusto escucharlo. Muchas gracias, le agradezco. Sí, estoy en Marcos, acá, de Huatusco. De Huatusco, ok. Entonces, mire, mi pregunta es. Sí. Que si, este, tengo una chica, tiene ya tres años. Sí. Este, me dicen que ya no, ya va a servir para, este, digo yo chivo, ¿sabes? Sí, pero, este, yo chivo mucho, ¿no? Este, y, pero, ¿usted cree que no, no tuvo nada? Casi, casi no le escucho, casi no le escucho. Y aparte creo que tiene un poquito fuerte su radio. Pero si gusta, mire, mándeme mensaje al 272-114-0683 y con todo gusto por ahí le voy a escuchar. Es que, mire, lo que pasa es esto, disculpe. Sí. Este, doctorcito. Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Mire, es que, este, lo que pasa es que, este, yo no sé mandar, este, así mensajes. O, márqueme, porque ya estamos por cerrar el programa. Márqueme y sin problema. Márqueme mi celular. Sí, es que sí se está perdiendo mucho la señal. Bueno, pues ya casi nos vamos. Así como llegamos puntuales, también nos vamos puntuales. Les recuerdo que nos ubicamos en Avenida Juárez, número 4, en los límites de Roblanco y Nogales, justo adelantito de Domino's Pizza, sobre Camino Nacional. No hay, no hay falla. Justo adelantito de Domino's. Tenemos una pregunta más, este, Nelly. Este, no. Bueno, ya nos pasaron el número de Junín. Ok. Es 272-127-5868. Es con la señora Denise de Palmira. Muy bien. Entonces, ya tenemos el número. Ahorita nos lo comparten por aquí en cabina. Y, con todo gusto, lo vamos transmitiendo en la página de Black Wolf Orizaba. Bueno, pues, ahora sí me despido. Soy el doctor Iván, líder de la manada de Black Wolf Studios Veterinarios. Nos ubicamos en Avenida Juárez, número 4, en los límites de Roblanco y Nogales, justo ahí adelantito de Domino's, sobre Camino Nacional. Como les digo, no hay pierde, no hay falla. Ahí está Domino's. Caminan unos pasitos y ahí estamos nosotros. Recuerde vacunar, desparasitar, esterilizar y, sobre todo, querer mucho a sus mascotas. ¿Y cómo pueden ejercer ese amor? Pues, escuchando Iván, el veterinario de la radio, el próximo sábado a las 10 de la mañana. Recuerden que también nos escuchamos todos los martes y los viernes a las 2 de la tarde en Dígalos y Miedo, en los martes y viernes de veterinario. Muchas gracias, que tengan un bendecido fin de semana. Saquen a pasear a sus mascotas y nos estamos escuchando el próximo sábado. Muchas gracias.